¡Suscríbete al canal! Un par de veces pero no se me daba nada bien Ahora intentaré profundizar un poco más en esto de tanquear Y nada, simplemente ir subiendo este druida No tengo ningún tema sobre el cual hablar hoy Simplemente quería grabar un capítulo muy ligero Del cual voy a subir un poco No tengo mucho tiempo para grabar tampoco lamentablemente Así que será un capítulo extra corto me temo Voy a ver que tengo en el buzón No tengo nada Lo siento, tengo que vender cosas eso sí Porque tengo el inventario lleno de mierda Ahora que me fijo Hay un goblin llevando una caja que es el doble de su tamaño De hecho está dentro de ella Mola mucho ¡Snake! ¡Snake! Vale, muy bonito Tengo que poner aquí Una cosa muy útil para los que no lo sepan En el WoW Es sumamente importante para mí al menos Darle a rastreo Es una lupa que hay aquí Que la tengo tapada por un add-on Y darle a ciudadanos Reparación Porque en muchísimas ocasiones Estaréis buscando un reparador Y no lo podréis ver en el minimap Por defecto Tendréis que poner eso Y con esa opción En el minimap saldrán unos pequeños yunques Que indican la posición del Del reparador más cercano Sin embargo Aquí no veo ninguno Así que intento buscar a cualquier vendedor Para poder vender Toda la mierda que llevo encima Pero supongo que encontraré Alguno aquí delante Se ha puesto a llover Genial Voy a lanzar un poco de spam Por aquí Por ciudad Por ciudad no Porque no estoy en ciudad Pues por Asyara Por Asyara sí A ver, dime cosas Más 94 de experiencia Wow, que mucho Ataca una de las trituradoras En huida cerca de la puerta trasera De Orgrimar Vale ¿Y tú? ¿Qué me dices? Venado para las tropas Reúne 15 trozos de carne De venado Los ojos de Bayofresh No mata a 8 exploradores No paran de hablarme por Whatsapp Todo el rato me vibra La alfombra del ratón Así que Me desconocerto un montón Pero bueno Como podéis ver Estoy en Asyara Una zona que En el Buu Bainilla Era relativamente aburrida Por no decir Completamente aburrida En términos absolutos Era un ascazo Pero en Cataclism Decidieron que No podían permitirse Tener el lujo De tener una zona Tan inútil Aquí al lado de Orgrimar Así que hicieron una puerta trasera En Orgrimar Antes no existía Y Comentieron la zona En la segunda zona inicial De los Goblins Cuando los Goblins Llegan a Orgrimar Su zona por defecto Tiene que ser esta Es idéntica a Durotar En cuanto a niveles Si no me equivoco De hecho De los Baldíos del Norte Me equivoco Durotar es de 1 al 10 Igual que Mulgore Y de los Baldíos del Norte Es de 10 a 20 Es de 10 a 20 Aunque sus mascotas Aparentemente son de un nivel Un poco superior Y como podéis ver Si giramos la cabeza A la izquierda Algo que estoy haciendo Ahora mismo Pero vosotros no lo veis El mapa de Asshara Se asemeja un poco Al símbolo de la Horda Eso es porque Los Goblins Han estado terraformándolo Para Para que Mole más Supongo A ver Como puedo matar a alguien Con mis garras Soy un gato Claro que si Que es esto Mordedura feroz Oh que bueno que soy Le falta energía A mi gato Aparentemente Y acabo de matar a uno Ya tengo Un trozo de carne Me faltan 14 Buah Esto va a tardar Ven aquí bro Bro Ven aquí Bro Ven aquí Trituradora Estas unidades En el Warcraft 3 Me encantaban las trituradoras Eran muy guays La verdad Era una unidad Que recogía madera A saco Un trabajador normal Te podía recoger 10 de madera de golpe Eh hostia Reprogramar Y el gato se mete Dentro de la trituradora Y uno de Uno de estos Podría llevar 200 O sea que 20 veces más La madera de un trabajador normal Pero traer esta basura Es fácil Y me ha subido Bastante nivel Utiliza la trituradora Reprogramada Para obtener 6 montones de madera De Asara Venga vamos a obtener madera Veis aquí también Recogen madera Estas cositas Ahí he visto Un explorador De la noche Que bueno Está ahí Requiere un montón de madera Aquí está el montón de madera Que lo tienes delante He cogido uno Ahora tendré dos Y ahora tendré tres Mientras tanto estoy esperando Varias cosas Entre ellas que Me llegue por fin Mi partner De BitCast de Spain Por fin Mi primer partner Casi dos años en Youtube Subiendo vídeos activamente Casi siete años en Youtube En general Y no tengo partner Y además estoy esperando A que la horda Más en Coqueta Del WoW Quiero decir La horda Desbloquee la fase 4 De lo que es La isla del trueno Porque entonces Podría hacer la siguiente gesta Y continuar con Las vídeos De las gestas Utiliza la sierra De la trituradora Para talar Pimpollos de Asara Y matar a nueve Francotiradores de Telendris Cuando aparezcan Pimpollos ¿Qué pimpollos? ¿Qué pimpollos? ¿Qué son los pimpollos? ¿Puedo matar a este? ¿Mate el triturador? No Pimpollos ¿Qué demonios son los pimpollos? ¿Quién me ataca? ¡Mórete! Sí que puedo matarlos Al final Se me está largueando Un poco el juego De hecho bastante Deja de huir Elfo, tío Elfo Deja de huir Elfo Muérete, elfo Me ha matado al elfo Me ha contado y todo Voy a reiniciar el Fraps Porque si no No puedo jugar así A frames tan bajos No sé qué le pasa a esto Vale, aparentemente El Fraps y el Bo Se llevan bastante mal Tengo que configurar El DX Story Eh, uh Anciano de Telendris Porque Ah, vale Estos son los pimpollos Porque Seguro que hay exploradores Arriba en las ramas Eh, ¿por qué eso? Porque cuando juego Sin Fraps Tengo esto A 60 frames por segundo No me sube a más de 60 Porque tengo La circunificación Vertical activada Y sin embargo Cuando activo Fraps Me baja a 15 O sea que No es problema de PC Para nada El Bo Tampoco es un juego Tan exigente Y sin embargo Eso es lo que pasa Si, veis que tiro el árbol Y seguro que salen Exploradores de las hojas Y de las ramas Y de todo Ja, ja Qué divertido 0 de 9 Venga Voy a matar a A 9 exploradores de estos 1 Y... Te mueras ya, tío Y 2 Y 3 Me ha matado a 2 a la vez Aparentemente Me faltan 6 Es decir 2 árboles más 2 pimpollos Pimpollas Y... Feel like a 9 years old También quería comentar Que últimamente Poca gente nueva Se conecta al foro Lo cual me extraña Muchos de los que comentan Aquí en los vídeos Son gente del foro Sé que Altair Se suele pasar por aquí No sé si Elixson También lo hace Pero sé que Mucha gente También Mucha otra gente Que comenta siempre En los vídeos de WoW O de los vídeos de Minecraft O donde sea Nunca se mete en el foro Y eso Pues... Es un poco preocupante No en plan preocupante En plan Ay Dios mío Se va a caer el mundo Sino en preocupante En plan Joder ¿Por qué no lo hacéis, tíos? El foro mola mucho Nos lo pasamos muy bien En el foro La verdad Es un foro Bastante pequeño De momento Pero... La gente que hay No es nada maja Son todos unos cabrones De mierda Pero es súper divertido Ver como esos cabrones Se pelean entre sí Sí, es sumamente divertido La verdad Hay dos exploradores ahí Voy a matar a Literalmente cinco pájaros De un tiro Bueno, literalmente no Son... Son más bien Elfos ¿Por qué no se cae el árbol? Ahí estamos Me van a destrozar la máquina Los cabrones estos Miradlos Que me han bajado a 50 La máquina ya Vale He matado a un par de exploradores Ahora tengo que matar A los francotiradores Dejad de meteros dentro de la máquina Cabrones A 26% me han dejado A 23 A 20 Me falta el último Muérete 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 He dicho Ahí estamos A ver Dime cosas Y sube de nivel Nivel 13 Es un buen nivel Vaya que sucede El jefe Que vuelvas a la puerta Para matar a 20 asaltantes No es mal que esta máquina Se va curando poco a poco No sé cómo Tendrán máquinas De nanogenes Que curan la máquina Por dentro La reparan A nivel molecular Tecnología súper avanzada De los goblins Parece un huevo verde Pero sí Es así Así son las cosas En el World of Warcraft Me tendría que bajar El DxStory Y ver cómo funciona Lo tenía hace mucho tiempo Pero no me gustaba No sé por qué No me acuerdo qué Me ha pasado con el DxStory Pero no me ha funcionado bien Me han dicho que Oh Tengo granadas ahora Me han dicho que Funciona mucho mejor Que el Fraps Que ocupa mucho menos Los vídeos No sé qué Pero no sé yo No sé yo Voy a lanzar granadas Al azar A ver si mato a alguien Mato a dos De hecho No sé cómo Tres Esto parece el Battlefield Battlefield 4 World of Warcraft Warfare ¿Cómo sé? World of Warcraft Wow Con dos W World of Warcraft Wow Ey tío ¿Por qué no juegas al Wow Es la nueva moda El Wow ¿Ves cómo controla A su personaje? ¿Qué controla A su personaje? Es impresionante Me veo a mí mismo Jugando al World of Warcraft Es como si Yo estuviera jugando Al World of Warcraft Pero estoy jugando Al World of Warcraft Por si alguien no lo sabe Había una parodia así De Blizzard Para El día de los inocentes El 1 de abril Donde hicieron eso De hecho El 1 de abril Se acerca El día de los inocentes Muajaja 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 Jajaja Joder Los matan los orcos estos Si no me dejan matar a mí Quedan 12 Venga Que sí que puedes Machote Venga Dale Venga 11 más 10 más 9 más Venga Venga Porque como si no te explicas La inclusión de granadas En una máquina rudimentaria De una época Pseudo medieval Es magia Quedan 4 Venga 3 Quedan 3 Venga Bros Los sonidos Los sonidos Tendris Eso ya lo he visto El tío Uy Me da un verde Que me añade intelecto Aguante golpe crítico Como si me sirviera Pero me da 1200 de experiencia Así que voy a hacerlo Tampoco a tomar por culo Pero Que más Da Recargar Aprovecho Un 70% La salud máxima Ahora me serviría Más bien Un sprint Pero bueno Quedan Quedan 7000 expediencias Para subir un poco más O sea que esto Me subirá Una séptima De lo que me queda Más o menos por aquí No está mal No está nada mal Por una quest Una simple quest Pilotando una tritura De goblin Ja ¿Cómo puedo atacarle Si se supone Que es verde? Ja ¿Veis lo que dice ahí? Es verde Es un árbol verde Y tiene Como 100 veces más Mi vida Tiene 11.000 Y yo tengo 700 ¿Qué cojones? ¿Cómo tengo que matar Esta cosa? El objetivo Es amistoso Hasta que no lo sea ¿Eh? 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 ¿Por qué no puedo matarlo? ¿Tengo que matarlo Fuera de la máquina ¿O qué? No entiendo No entiendo Tengo que hablar con él No entiendo Esto es muy confuso ¿Desaparece insecto? No deberías estar en estas tierras No provoques mi ira Seré gilipo ¿Ya es el cabrón? Acechar Ah Estoy desacechando Hostia Eso no lo tengo activado En mi forma de De Bicho Cólera no Destrozar Ah Eso ya lo tengo Raíces Esto solo puedo usarlo Cuando soy un Taurin Supongo Bramido Requiere forma de oso Magullar Forma de oso Forma de oso Forma de oso Acechar Voy a ponerme a acechar Algo más Revivir Venganza Gracias Felina Ja ¿Cómo ataca a este bicho? ¿Eh? ¿Cómo lo mato? No puedo matarle No puedo hacer nada Qué demonios ¿Qué tengo que hacer? Esto es confuso ¿Y si? ¿Y si? Si desactivo la La quest Te hice la trituradora Hay triturados de emergencia En la puerta trasera Voy a abandonar la cuesta A ver si cuando la recojo De nuevo Si que me aparece Como enemigo el árbol Porque me parece Es un momento extraño Que no lo haga A ver Tú vas a morir elfa Porque eres cabrona Muere elfa Y dame tu oro Tu cobre Me están llamando Como siempre Solo me llaman Cuando grabo Cuando no grabo Soy un forever alone A ver 100 de experiencia Dos trozos de carne Muy bien Me faltan menos Me faltan 12 Ven aquí bro Vale Ven aquí bro ¿Vera? Espera Se ha faseado esto Ya no me atacan Pues desfaseate Tío Desfaseate Tengo que coger Una trituradora En Orgrimmar En la puerta trasera De Orgrimmar Ahí hay un par Dios Cuantos elfos De la noche Me da una quest De esta hora Supongo que es la misma Se utiliza la trituradora Voy a coger la trituradora Reprogramar Pero si estas ya están Reprogramadas Son de repuesto Venga Vamos a ir para allá Otra vez Reservos de alimentación De emergencia Activadas Ajá 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 Vale Pues vamos para allá A ver Es una trituradora Tendría que ir más rápido De lo que va Joder Va muy lento No estoy acostumbrado A andar a estas velocidades Oh Pronto podré conseguir Una montura En Seis niveles En seis En siete Oh dios En siete niveles aún Aún soy nivel 13 ¿No? Si acabo de subir el 13 Que asco Que asco Que asco Que asco Y sigue verde Que demonios tengo que hacer Este tío No entiendo Me acerco Lo intento cortar Simplemente No se Sierra y deriva Árboles E inflige Daño Objetivo es amistoso Es que deje de serlo Macho Oigo sonidos Así que supongo Que le estoy haciendo algo Puede que no Macho En serio Quieren morir este bicho ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cortar los árboles Alrededor o algo? Para que se cabree Esto está bugueado Seis Tres Tío No sé qué hacer Pasa el tiempo Y yo no hago nada Esto es súper extraño ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Pues nada Tú sabrás Cómo lo mato No sé ¿Qué tengo que hacer? Y pasa el tiempo Yo no hago nada Así que me temo Que tendré que cortar aquí Ante la duda Si alguien sabe Cómo matar a este bicho Que me lo digan En los comentarios Si no Lo tendré que buscar En Bowhead O algo Porque yo ya no tengo Más tiempo Para este capítulo Lamentablemente Se está alargando demasiado Y solo he subido un nivel Pero bueno Estamos en buen camino Hemos empezado en Asara Pronto subiremos al nivel 15 Y podremos empezar Con las primeras mazmorras Así que mientras tanto Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima